Tiger. Bienvenido al futuro económico, un nuevo mundo completamente autónomo, disruptivo y descentralizado, basado en el protocolo de AO, Web 3.0 y Blockchain. A continuación, presentaremos un programa de multiplicación de activos digitales completamente basado en contratos inteligentes regidos por Blockchain en una plataforma de AO. Para facilitar la comprensión de todo el recorrido, hemos proporcionado una serie de tutoriales en video, organizados de manera lógica para guiarlo a través de todo el proceso necesario para su participación. Los videos tienen como objetivo ayudar a cualquier persona, independientemente de su conocimiento tecnológico, a comenzar a multiplicar sus activos digitales de manera 100% autónoma, segura y descentralizada. Si eres un usuario avanzado, simplemente adquiere el token Mekerax en la red Polygon en cualquier aplicación DX compatible con la red Polygon y, a su vez, a través del protocolo DAP, conecta tu billetera en el sitio magamaker.org y participa. Para los usuarios con menos experiencia, seguimos un recorrido de conocimiento dividido en varios temas. Bienvenido al programa Magamaker, un programa de multiplicación de activos digitales que ofrece incentivos, comisiones, premios y bonificaciones exclusivas. Magamaker es una plataforma de AO basada en su token de gobernanza, el Maker X, desarrollada por Tiger Saber House. Esta es una organización privada con sede en Dubái, aliada a una comunidad de desarrolladores, ingenieros y expertos que trabajan de manera autónoma y descentralizada en el desarrollo de soluciones blockchain para el mercado de criptomonedas. DAO significa Organización Autónoma Descentralizada. Estas entidades operan sin una autoridad central, mediante reglas predefinidas codificadas como contratos inteligentes en blockchain. Esto permite operaciones automatizadas y transparentes. Un DAO, como Magamaker, es gobernado colectivamente por todos sus participantes, cada uno teniendo influencia en la administración y uso de los recursos. De esta manera, los DAO operan como empresas autónomas, sin necesidad de gestión humana. El programa Magamaker Pro es un programa colectivo ultra deflacionario que contribuye a la palanca del pool de liquidez del token de gobernanza Maker X. En este programa, un usuario contribuye con el valor que desea, y el contrato inteligente, de manera autónoma, premia a este usuario con 3X el valor de su contribución dentro de un plazo específico. DAO valor de la contribución, el 70% de los tokens se retira automáticamente de la circulación, de los cuales el 50% son quemados y el 20% se destinan al pool de recompensas. Además, se distribuye un 20% en premios a lo largo de 10 niveles y el 10% restante se reparte entre el pool global y el pool del fundador. El concepto principal es entender la diferencia entre la valoración del activo y la multiplicación de activos. El programa Magamaker Pro proporciona, de manera autónoma y automática, una poderosa multiplicación de sus tokens sin intervención humana. Y el programa de referencia, que es completamente opcional, ofrece increíbles comisiones distribuidas directamente en su billetera, automáticamente e inmediatamente en el momento de la contribución de su referido. Además de triplicar tus tokens de manera automática, las comisiones son distintas, sumadas al valor triplicado y pagadas directamente en tu billetera de Maker X. El potencial deflacionario de este programa es tan poderoso que no es necesario especular sobre cualquier valorización del token frente al mercado. El programa se centra en la multiplicación. La valorización es un extra que ni siquiera vamos a discutir en este momento. La plataforma también ofrece una participación extra en la multiplicación de activos, que es el Global Pool, que beneficia proporcionalmente a los mayores contribuyentes del programa MM Pro. También hay un sistema de creador de mercado, un libro de ofertas, para la negociación de compra, venta o quema del token fundador, que originalmente pertenece a la comunidad de este DAO. Empezamos nuestro recorrido. Repárate para una verdadera revolución financiera, tecnológica y descentralizada. Bienvenidos a Magamaker de Tiger House. Tiger.